¿Qué es lo que suele ocurrir cuando sale un impreso en el dispositivo de impresión digital? En la mayoría de veces la reacción es la siguiente, ostras, el color no se parece a lo que veo en pantalla y entonces aquí empieza la ardua labor de perder tiempo y dinero retocando las imágenes, el pdf, el documento para intentar que el color quede lo más parecido a lo que estamos viendo en pantalla o lo que el cliente nos ha traído. Pero ¿eso por qué ocurre? Eso ocurre porque la mayoría de empresas trabajan con perfiles ICC que no son hechos a medida, sino que están trabajando o bien con perfiles ICC que le han venido en la máquina o bien con perfiles ICC que se han descargado de internet pensando que esos ya eran buenos, que eran similares porque bien o el tipo de dispositivo o material eran parecidos. Pero la realidad es muy diferente. La realidad es que la única forma de obtener el color real o el tuyo es creando perfiles ICC en tu máquina y con tu material, con tu sustrato. Es la única forma de que puedas obtener el color que va a imprimir tu máquina sobre ese material y para ello la única forma es crearse perfiles ICC a medida. Pero ojo, perfiles ICC ocurren como los coches, hay de baja calidad y de alta calidad. Si tienes un perfil ICC de baja calidad también vas a tener problemas a la hora de reproducir el color. En cambio si tienes un perfil ICC profesional de alta calidad no vas a tener esos problemas. No quiero explicarte aspectos técnicos o muy técnicos de que es un perfil ICC. Sí que te comentaré que para crear un perfil ICC es necesario imprimir un test chart. Un test chart que dependiendo del dispositivo tendrá más o menos parches de color. Cuando se imprime ese test chart en tu máquina y con tu material se mide con un dispositivo de medición, un espectrofotómetro habitualmente y a partir de ahí se crea un perfil ICC adaptado a tu máquina y tu material para evitar esos problemas de que el resultado en la pantalla es diferente al impreso. Esta es la forma correcta de trabajar. Por eso yo te animo a que cambies ese concepto que tienes de perder tiempo y dinero retocando imágenes, documentos, PDFs, etcétera y te centres en crear esos perfiles ICC profesionales. Si crees que es el momento de cambiar y avanzar para crearlos contacta conmigo y yo te ayudaré a crear esos perfiles ICC. Te espero. Gracias. 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 Gracias.